Pues aquí empieza, no se ve un cagao con tu puto foco, me cago en la puta. ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Canta nunca chicos! ¡Encantados de haberos conocido! ¿Qué? ¿Por qué dices alguien? ¡No! ¡Yo no he puesto esa puta sangre! ¿Lo has sido tú? Me cago en la puta. ¡Hasta puta mierda! ¡No! 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 Gracias por ver el video.